En fútbol, Gerardo, el Tata Martino, entrenador de la selección mexicana, dio a conocer la lista de 31 jugadores que concentrarán en Girona para los duelos previos antes del debut mundialista ante Polonia y de la cual saldrá la lista, recordemos, la definitiva de 26 que jugarán el Mundial de Qatar 2022. Cabe resaltar que se confirman las ausencias de Carlos Acevedo y Javier Hernández, lo cual era un secreto a voces. Entonces, veamos la lista completa que viajará, obviamente, a esta gira por Europa. Los porteros son Rodolfo Cota, Guillermo Echoa y Alfredo Talavera, los defensas Kevin Álvarez, Jesús Angulo, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Jesús Gallardo, César Montes, Héctor Moreno, Jorge Sánchez, Johan Vásquez y en la media cancha están Edson Álvarez, Roberto Alvarado, Uriel Antuna, Luis Chávez, Andrés Guardado, Eric Gutiérrez, Héctor Herrera, Diego Lainez, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Eric Sánchez y en la delantera Jesús Manuel Corona, Rogelio Funes Mori, Santiago Jiménez, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martin y Alexis Vega. Por supuesto, de estos cinco se quedarán sin Mundial.